Hello, hello, hello. Vamos con los chismes shots de hoy. Amigo, amiga, amigue, te invito a suscribirte y a seguirme en mi Instagram porque por allá les doy chismesitos extras. Vamos directamente a lo que nos queda pendiente del video anterior sobre Kenya. Empecemos con el cagadón que se mandaron algunos de sus fans. Resulta sucede y acontece que su veloneo, un par de productores súper importantes en el medio musical que ya han trabajado con Kenya antes, compartió que haría una colaboración con Kimberly y los Keninis tóxicos, que ojo, quiero aclarar que no son todos, ni son el único fandom con parte tóxica, bien dicen que en todas las familias hay ovejas negras. Bueno, presuntamente empezaron a ametrallarlos por DM con mensajes no tan positivos y su veloneo no se iba a quedar callado, no, mi amor, y los expuso públicamente por chistosos. Con respeto a todas las personas, esto es solo una dramatización. Para los que nos están explotando el DM con lo de Kim, puñeta, esto es música. Lo que pasó entre Kenya y ella nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros trabajamos con quien queramos y punto. Esto es un negocio y hay que seguir dándole. Y sabemos hacer buena música con quien nos salga a los cojones. No nos metemos en cosas personales de ellos y somos súper neutral en todo. Así que disfruten la música que viene. Los amo. Atentamente, sueloneo. Me pasé. Y Kenya apenas se enteró de esto, mamita. Más rápido que pedo de bruja le dio su dosis de ubicadina a sus Keninis con estos tweets. Esto es arte, esto es música y esto es un negocio. Soy una persona muy profesional. Si yo no tengo problemas con que mis colegas trabajen con más personas, ¿por qué ustedes? Sí, dejen de inventar tanto problema donde no lo hay. Aquí estamos para trabajar y meterle duro musicalmente. Sueloneo repostió este mensaje y Kenya también compartió es tan casi 2022 y gente tan 2018. ¡Ay, qué cosas, qué cosas! ¿Qué piensan de este zafarrancho que se mandaron algunos Keninis? Y obvio, Kenya tenía que ponerles un pare porque eso le puede jorobar a los contactos en el mundo de los negocios musicales para hacer colaboraciones. O sea, ¿quién quiere trabajar con gente que puede ser problemática? O que puede traer cola problemática. ¡Ay, esos Keninis, esos Keninis! Y da cólera, de verdad, porque Kenya viene trabajando duro y con una inmadurez de parte de sus Keninis la pueden cagar. Igual, algunos Keninis empezaron a decir que ellos no habían sido, que todo era una estrategia del fandom de Jukilop para hacerse pasar por ellos y hacerlas quedar mal. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Repito, no son todos así, pero de que los hay, los hay. Igual, esto no pasaría si en lugar de andar respondiendo a JD o apoyando estas competencias entre los hookies y Kenya, o perdiendo el tiempo jugando a los defensores, se enfocaran en lo que realmente debería importarles. Apoyar a Kenya, no sé dónde quedó esa época de los fans que se enfocaban en comprar cassettes, el CD, bueno, eso ya no existe, ¿no? Pero, ir a los conciertos, comprar merch, llamar a la radio para pedir una... bueno, eso tampoco no. Pero, escuchar sus canciones, reproducir sus videos un montón de veces. Pero, los de ahora, mamita, aclarando que me refiero única y exclusivamente a los que son tóxicos. Deberían tomarse una tacita de valeriana al día, oye, porque realmente, ¿qué critters son? Igual, en su cuenta alterna le preguntaron a Kenya si estaba enojada con ellos y ella respondió esto. No, la verdad es que nada. Los amo. Ahora, pasando a cosas más positivas con la Kenini Alpha, que presuntamente dentro de poquito ya se estarían lanzando en paracaídas junto con Juan Pazurita. ¡Me muera! Y, por otro lado, pues, que anunció que tendrá presentaciones en vivo. Este 13 de noviembre a las 9 p.m. vamos a estar en el after de Pepsi Black. Así que estén súper, súper al pendiente. La transmisión es completamente gratuita. Solo se tienen que registrar así. Así que corran porque los veo por allá este 13 de noviembre. Bueno, ya por último, para mi gente de Monterrey, los veo en el Pal Norte. Voy a estar dos días. Un día junto a Geto Kids con Toqueteo y otro día con Leon Leiren con Desamor Feliz. Así que, mi gente de Monterrey, los veo allá en el Pal Norte. ¡Jú! Ay, verdad, ya me estaba olvidando del video de Aries de Rob. Sí, sí, sí. El que tuvo su sacarrancho con la amiga Bárbara de regir y las benditas proteínas, ¿se acuerdan? Bueno, que hizo un video reacción, análisis, a un video que publicó Kenia el año pasado, probando un día la dieta Keto y dando su opinión. Dos cositas para resaltar de ese video que, ya sabes, te dejo todos los links en la cajita de descripción. Y es que, primero, ese video es una publicidad, es pagado hasta en el hashtag, dice, anuncio, literal. Y, por otro lado, ella inicia el video recomendando que vayan donde un profesional antes de hacer cualquier dieta. Bueno, como les decía, Aries hizo un video analizando todo lo que consumió y lo que dijo Kenia en su video sobre la dieta Keto. Y Kenia se enteró sobre eso y le dejó este comentario. Hola, amor, ¿qué tal? Yo no practico esa dieta, esto lo hice solamente por un lapso de 12 horas para una campaña con una aplicación de dieta Keto. Para mí el tema de la alimentación es súper importante y delicado, es por eso que pedí a mis seguidores que fueran con un profesional si es que quieren realizar cualquier tipo de cambio a su alimentación. Mi alimentación la lleva mi nutióloga, de cabecera y también mi entrenador. A lo que Aries le respondió. Gracias por el comentario, me da gusto que invites a tus seguidores y fans a acudir con un profesional. De hecho, es de las primeras cosas que muestro y digo en el video, minuto 2 con 19 segundos. También me da gusto que profesionales en materia sean quienes te estén ayudando en la actualidad. Desafortunadamente, solo fue menos de un día y fue con propósitos publicitarios. De esa forma, tu salud no se vio comprometida. Un abrazo. Ahora, algunas personas luego de esa respuesta de Kenia la empezaron a criticar porque, claro, ella no pone en riesgo su salud. Pero, ¿hasta qué punto por una publicidad realmente no profundizas en lo que estás vendiendo y haces énfasis en el hecho de bajar de peso? No sé, ¿tú qué piensas? Y pasando al amor... Que la Kenia nos sorprendió a todos, oye, porque el vinibinito romanticón le mandó tremendo arreglo de rosas y, obvio, ella lo etiquetó. Recordemos, porque en este canal tenemos memoria con todo el mundo, que ella dijo que ellos solo eran amigis. ¿Tú qué crees? ¿Solo son amigos o andan en cuchis? O, por ahí abiertamente, él está demostrando que quiere algo más allá con ella y ella lo está frenzoneando. Cuéntame tú qué piensas en los comentarios y por ahí estaremos chismeando. Y ya que mencionamos hace un ratito a Juan Pazurita, que hubo alfombra morada por la premiere de su nuevo show para HBO Max. Y no solo fue ver el primer capítulo, no me sea la, sino que los pusieron a cocinar a todos los invitados. Honestamente me la pasé increíble grabando esta serie. Fue hermoso poder conocer a los chefs, conocer la historia detrás de sus vidas, el amor y respeto que le tienen a la comida. Ok, terminamos de ver el primer capítulo y ahora vamos a empezar a cocinar. Todos, todos, absolutamente todos se van a transformar en chefs. No hay barreras, no hay límites. ¿Quién dijo miedo? Y vean nada más con qué macroevento estamos terminando. No HBO, te me agarrifaste, ¿eh? Ya me di cuenta quién tiene el presupuesto en realidad. ¿Y qué creen que también pasó? Que Televisa le bajó su último video de Juan Paracaídas. Igual, tranquilidad, que ya se solucionó. Pero le pasó algo parecido a lo que le sucedió a Luisito Comunica hace un tiempo con un canal chileno, creo que fue, ¿se acuerdan? Acabo de ver que se bloqueó el video de Paracaidismo. Estaba en número 6 de Tendencias, pero se bloqueó porque usamos contenido de la máscara. Ya saben, Televisa, Televisa. Pero ya lo están arreglando, así que aguanten conmigo. Ahora vean esto que es una locura. O sea, realmente no bajaron el video por el contenido de la máscara, lo bajaron por mi material. Pero como mi material se lo di a Televisa para el programa, el sistema me bloqueó, pero es mi producción. Para ser más técnico, yo llevé mi producción. Yo grabé Juan Paracaídas. Le pasé mi material a Televisa. Y como ellos subieron primero mi material a la tele, ahora me bloquearon el video. Eso es pasarse de lanza. Y cada vez falta menos para el inicio de la gira de Los Polinesios. Oigan, estamos en ensayos. Ahí tenemos audiencia, mucha audiencia. Oigan, la divasa estuvo maluca de salud y por eso andaba silenciosa en todas las redes luego de su viaje a Colombia. Que por cierto, estuvo probando la queratina de EPA Colombia de las mismísimas manos de EPA. Ahora, yo confieso que apenas vi que la divasa andaba por Colombia, le escribí a EPA. Ah, no me crees, adjunto pruebas. Ok, el primer mensaje se lo mandé cuando se puso a lanzar dineros en los aires, ¿se acuerdan? Y así le respondí a su historia. Y el segundo fue el 2 de noviembre, apenas me enteré que la divasa andaba en Bogotá y le puse, ¡Amiga, reúnase con la divasa! Así que digan lo que digan, para mí, yo empujé ese encuentro. No, mentira. Bueno, la divasa contó que estuvo mal en sus stories. Y que bonito cutuplina cutuplina anda por los Europas, por los 40 Music Awards. Bueno, tío, viene siendo que ya llegamos, madre... Gente, es mi primera vez en España. Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Y esto va a estar muy bueno. ¿Quién anda por acá? ¿Van a venir a visitar o qué? ¿Qué rollo, gente? O sea, por todos lados hay gente demasiado guapa. Me siento infiel de nada más estar viéndolos a todos. Me metí al baño y me enamoré tres veces. O sea, estaba yo, literal. En cualquier momento me metí al sanitario con alguien. Es broma, Luis. Bueno, es broma. Esperemos que le vaya bien por allá. Que después de esas stories estoy segurísima que le va a ir más que bien. Porque ya desde ahorita se está dando tremendo buffet visual. Ahora sí, bonito cutuplina cutuplina. Puedo decir oficialmente que te tengo envidia. Y además hace unos días contó que estará en un reality muy pronto. Por supuesto que sí. Y de hecho, mucho más antes de lo que ustedes crean lo van a poder hacer. Estoy súper feliz porque ya saben que es uno de mis más grandes sueños. Y pues ya saben que va a haber mucha diversión, personalidad. En actualizaciones con Jocelyn y sus mensajes aquí les dejo los últimos que ha compartido. Pónganle pausa si quieren leerlos. Y el que más está causando preocupación en sus seguidores es este último. Donde cuenta que está notando que está perdiendo la visión. Realmente cosa seria gente. Pero honestamente yo creo que podría ser por el estrés. No creo que se le esté pasando bomba ahí adentro. Sobre todo que cada vez se alarga más y más su estadía. Además se acerca su audiencia y el estrés sería completamente entendible. Igual me puedo equivocar. ¡Claro que sí! Pero esperemos que no. Y que no sea nada grave. Y que poco a poco su visión pueda mejorar. ¡Exacto! Y aquí la paramos por hoy. Mil gracias por ver. No te olvides de suscribirte y seguirme en mi Instagram para chismecitos extras. Te me cuidas y conmigo eso es el próximo video. ¡Chau!